Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. En las últimas horas, las redes sociales han estallado, ya que decenas de personas han compartido videos donde se ven diversos avistamientos de ovnis. Muchos hablan de pruebas del gobierno, otros en cambio de naves extraterrestres. Al final, nadie sabe qué está pasando, y lo único que queda son los videos. Debemos de ser muy claros, desde hace años se asegura que seres de otros planetas nos visiten, y que incluso nos están vigilando. Se ha acusado que los gobiernos saben de esto, pero que simplemente por alguna razón no lo informan a las personas. Ahora bien, desde hace años se habían filtrado videos de objetos voladores no identificados. Pero sería hasta hace poco que el gobierno de Estados Unidos aceptaría que esos videos le pertenecían, y que sí, habían captado ovnis. El gobierno de Estados Unidos no dijo en ningún momento que esas eran naves extraterrestres, que simplemente eran cosas captadas que estaban volando. Solo eso y nada más. Pero si lo anterior no fuera suficiente, cada vez personas de todo el mundo comparten más videos de estos objetos. Y aunque algunos sí tienen explicación, como por ejemplo, los satélites artificiales lanzados por SpaceX, hay otros que hasta el momento no los tienen. Sobre todo, los que se están haciendo actualmente virales en la red, que supuestamente fueron grabados en Argentina. Te los voy a presentar para que tú los veas, y formes tu propia opinión. En ningún momento digo que son naves extraterrestres, simplemente que son objetos voladores no identificados. Y formes tu propia opinión. Y formes tu propia opinión. Mira eso, mira eso. Observa, esa. Esa se está viniendo. Mira. Mira. ¿Están viendo? Aquí en Bellavista. Esa. Esa. ¿Qué van a decir ahora? Estaba en esas dos primero. Esa que está ahí. Esa. Y esta estaba en primero. Y ahora ha aparecido esta. Mira cómo se va muy bien. Ahí ha aparecido y mira por dónde vaya. Son las siete y cuarto de la tarde. Son las siete y cuarto de la tarde. Parece una película, loco. Sí, es una película. Mira, mira. ¿Ves cómo empiezan a titular y desaparecen? ¡Ay, qué joder! ¿Ves? 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 Sí, yo, María. Ay, mi amor. Sí, yo, María. Esa es una película en 75. And this is over the sky right now. What the hell is this? They were flickering lights and there's a bunch of people pulled over on 75. What the fuck? They're changing colors? Yeah, but what is it? Yeah, but what the hell is this? Ya que los viste, ahora dime tú qué opinas. Y es que hasta el momento no se sabe qué son. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.